Hoy me ha recibido en su casa mi queridísima amiga Wendy Rosillo, estoy feliz de estar aquí contigo y de vernos a los tiempos y de verte sobre todo sana y feliz. Creo que podemos nuevamente llevar un poquito ese mensaje a las familias de nuestro país. Pero el punto es cómo lo vives. Déjame decirte que yo estaba peleada con la vulnerabilidad. No he sido una mujer que me gusta ir llorando por la vida, ir contando mi vida por la vida, ir diciendo cuán difícil ha sido esto, lo otro. Pero ser vulnerable para mí era muy complicado. Y yo creo que el cáncer, una de las cosas que me regaló fue justamente encontrarme con esa vulnerabilidad necesaria para poder dar y recibir amor. Necesaria para encontrarte contigo misma. Está bien sentirte triste, preocupada, ofuscada, enojada. Todos esos sentimientos son parte del conocerte, del ser ser humano. Podemos también aprovechar este espacio para alertar de estos signos de autocuidado que debemos tener también. Ni siquiera tenía idea que había o existía un melanoma subungual. Porque la verdad es que sí, tenemos que observarnos, tenemos que cuidarnos y darnos cuenta de que a veces pueden pasar cosas que ni siquiera teníamos idea que podían pasar. Te lo juro, Úrsula. El cuerpo nos manda señales y a veces andamos distraídos en nuestra rutina y no vemos esas señales que nos emite el cuerpo. Totalmente. Te juro que si tú me decías, Wendy, te va a dar cáncer, yo te decía, a mí, no. Ay, la palabra cáncer es una palabra fuerte, es una palabra dura que inevitablemente, y te lo digo también a título personal, te conecta inevitablemente con la posibilidad de muerte. Total. ¿Cómo fue para ti recibir este diagnóstico? No me di mucho tiempo para procesar esta situación desde la victimización, o sea, desde el dolor o desde el miedo. Lo recibo desde el amor y de verdad, o sea, esto tiene que ser lo que tiene que ser. Y si es algo que yo tengo que vivirlo, pues lo vivo desde el amor. Porque nada de lo que te pasa, por más duro que sea, es porque no lo puedas soportar. O sea, uno se puede caer, uno puede sufrir, uno puede llorar, pero siempre vas a poder si te enganchas al amor y no al miedo. Como tú lo decías, el cáncer se vincula a la muerte. Yo no lo vinculé inmediatamente, ¿ya? Pero hace poco, un post salió de una chica que había fallecido por cáncer. En el minuto en que yo leí, a ella le diagnosticaron cáncer en tres meses y ya murió. Y yo solamente leía eso y decía, a mí hace cuatro, a mí hace cuatro. Mira, en ese instante sí te puedo decir que sentí un boom, ya. O sea, una cosa que me golpeó tan duro, empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y decía, pude haber sido yo. Pude haber sido yo. O sea, fue, te juro que ese fue el primer momento en que siento que enfrenté a la muerte. La vida es diferente porque sabes que estás como que en un camino un poquito más marcado hacia allá que el resto del mundo. Y tomas conciencia de eso. ¿Has hecho cambios específicos a partir de eso? ¿Prioridades, momentos? Trabajo mucho más en la vulnerabilidad y en el amor. Trato de no conectarme con el coraje, con la ira, con el... Pero yo lo quiero así. Pero yo quiero controlarlo. He sido una persona muy controladora. He sido una persona, no en el mal sentido, sino que me gusta poner esto así. Me gusta que estés bonita, te arreglo el pelo, te... ¿Me explico? O sea, me gusta tener todo bajo control. Pero no tenemos nada bajo control, Úrsula, nada. Me llena de alegría verte. Gracias. Caminó, bajó a toda velocidad las escaleras, vino a darme un abrazo sonriendo. Entacada. Pero este es un paso más, porque sé que estuviste con muletas, estuviste con bastón. Estuve con zapatos bajos y quizás no con el look que normalmente te hubiera gustado lucir. O sea, voy a ir poco a poco, voy a tratar de buscar cómo puedo adaptar esta nueva realidad del zapato de caucho y todo en mí, porque es importante que nos sintamos bien con nosotras mismas, con el vestido, con arreglarte, con sentirte bonita, con ser tú. También hay personas alrededor tuyo que seguramente han sido claves. Empiezo por las tres personas que supieron, que fue mi hijo mayor, que es como mi mejor amigo, mi esposo, que fue pues una roca, la verdad, importantísima en todo este proceso, y mi mejor amiga, y fueron fundamentales. O sea, el apoyo que mi esposo me dio como pareja, pues nadie lo puede suplir, estuvo conmigo todo el mes, yo tomaba, él me daba las pastillas, yo estaba drogada totalmente, o sea, él me ayudaba a ir al baño, él hizo todo ese proceso. Mi hijo tuvo que vivir un papel de, si me tengo que quedar y no regresar a Canadá, a mis estudios, pues lo hago mamá. Mi familia se volcó, o sea, mis hermanos 100%, yo había tenido un problema serio con mi hermana mayor, y esto sí me quiebra, esto sí me quiebra. Y dejamos todo a un lado, todo. Ella simplemente dijo, ahí estoy, y fue simplemente, no se habló más, simplemente fue una entrega de amor absoluta. Yo nunca llamé a ver cómo estaban mis hijos, solo había amor. El uno me llamaba a decir que todo estaba bien, el otro también, mi hijo ya terminó las clases, la otra ya lo llevé al fútbol. Mi hermana todos los días lo llevaba a sus clases de fútbol, se sentaba a ver, me mandaba fotos, me mandaba videos. O sea, ¿sabes qué? Eso es el mejor regalo que el cáncer me dio, el volver a estar con ella. No volvimos a hablar del tema, porque simplemente fue un momento de sanar, de amarse y de estar ahí. Y para eso es importante la familia. ¿Cómo está tu salud hoy? Estoy bien. Me fui al chequeo, salí limpia nuevamente, es decir que el cáncer no ha vuelto a aparecer. Tengo que hacer rehabilitaciones para que mi pierna esté mejor y mi dedo también. Me encantaría un mensaje de tu lado, no solo a quienes están viviendo o atravesando esta enfermedad tan compleja que es el cáncer, sino a todos aquellos quienes sienten el peso de esa mochilita, de lo que pasa y que no saben cómo descargarla. Decirles que hay herramientas, allá afuera hay información, para que tú la uses, para que tú la vivas, para que la apliques en tu vida. No podemos solos, necesitamos ayuda. Lee libros, escucha podcast, mira documentales, porque hay información que puede sacarte de ese dolor, pero está en uno el poder decidir cómo lo llevas y cómo lo vives. Sí se puede. Date tu tiempo para sufrirlo un poquito, para conectarte con ese sentimiento y luego conéctate con el amor y con la oportunidad de vida. Esto se acaba, se acaba rápido y no sabemos cuándo, así que disfrútala. Qué hermoso mensaje, gracias. Gracias a ti. Mi querida, te quiero, te admiro. Igual. De verdad, qué belleza. Y me quedo con que no hay que vivir desde el miedo, sino desde el amor y que esa vulnerabilidad nos permita evolucionar. Gracias. Gracias a ti, Ursula, de verdad. Un abrazo.